El IES Mediterráneo de Benidorm y Juan explicará esta pantalla. El primer botón básicamente inicia la aplicación. Inicia lo que sería un contador que cuenta todos los pasos que das tanto si estás corriendo como si estás caminando. Estos pasos se pueden utilizar en la segunda pantalla, la de Logros, que según lo que hayas conseguido podrás conseguir unos recursos u otros, que en este caso es el agua. El agua se utiliza en la tercera pantalla llamada Juego que explicará a continuación mi compañero Rubén. Bueno, en lo que se basaba la pantalla Juego era un simple clicker que clicando diez veces tenías las aguas obtenidas anteriormente y podías plantar árboles en el buscador de Cosia, que para el que no lo conozca es un buscador donde realizando ciertas búsquedas se plantan árboles. Si no tenía recurso de agua pues el clicker desaparecía y no se podía seguir clicando y por lo tanto tenías que volver a continuar a hacer metros y conseguir más logros. Bueno, y eso es EcoRunner y muchas gracias. Bueno, hola a todos y esta es mi aplicación, se llama Ordena la cuadrícula y como veis en la pantalla de inicio son dos botones que en cual uno es, o sea, si le damos es una cuenta atrás que cuando la vamos a comenzar tenemos que ordenar la cuadrícula y cuando la completamos nos va a salir una pantalla de victoria pero si en cambio no la llegamos a completar en el tiempo que pone pues te dan una pantalla de derrota. Y también está la otra que es lo mismo, solo que tenemos tiempo y no tenemos tiempo, o sea, está el tiempo pero... Vale. Está el tiempo pero podéis tardar lo que queráis. Y bueno, eso es todo. Bueno, hola, buenos días. Y yo he hecho una calculadora que sirve pues como una calculadora sencilla sumar, restar, multiplicar y dividir. Aparte de eso, bueno, puede... A ver, que le suba el volumen. ¡Ay! ¡Ay! Aquí, vale. Vale, ha habido un fallo que era cuando le das a una tecla pues decía el número, se oía. Y eso puede hacer cualquiera que te lo resuelve. ¿Sí? Vale, y eso es todo. Una calculadora sencilla. ¡Gracias! Hola, buenos días casi tardes. Yo soy Julián, este es mi compañero Cristian y este es mi compañero Alejandro y venimos del IES Mediterránea de Benidorm. Venimos a presentar nuestra aplicación Violet Point, no se me da muy bien el inglés, y trata sobre una serie de preguntas sobre violencia de género. Bueno, la aplicación consta de 14 preguntas, las cuales, mientras va respondiendo, va aumentando la... la gravedad de la situación con la... en cuanto a la violencia de género. Cuando llegas al número 14, independientemente de lo que respondas, te sale un termómetro, como veis, con diferentes colores. Y arriba te sale tu puntuación y tienes que calcularte tú en qué grado de... en qué grado estás de violencia. y ya está. Y ahí está nuestra aplicación. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.